Gracias por este contacto, nos encontramos en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela a donde acaba de llegar el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro para encabezar el acto de graduación conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Jefe de la Prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano cuna de la Revolución Bolivariana y crisol de la formación ideológica de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez donde se forgan hombres y mujeres dignos y útiles a la patria comprometidos con la independencia y soberanía nacional. Le informo que en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela se efectuará el ascenso conjunto de los tenientes y tenientes de Corveta de las promociones Bicentenario de la Batalla de Bomoná y Pichincha Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Bicentenario de las Batallas de Junín y Acucho y pase a la Reserva Activa las promociones egresadas en el año 1991 de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy bien, día bonito, domingo bendito para ascenso y para retiro con dignidad, con patriotismo siempre me siento muy feliz de venir a esta cuna de ideas bolivarianas, de ideas revolucionarias aquí nació la patria nueva del siglo XXI aquí se forjó con el cadete Hugo Chávez y se cumple 49 años 49 años de la graduación de nuestro comandante Chávez y en su nombre estaremos ahí en el patio con la familia militar diciendo la patria sigue Chávez vive y la patria sigue muy bien entendido mi comandante jefe Chávez vive patria sigue mi comandante jefe permiso para retirarme muy bien callón de olor al hombro al solay donde es Margarita Estado no es falta mi comandante jefe no ha sido todo yo sacaron a palo a cuchillo a los españoles al ejército más poderoso que había derrotado a Napoleón Bonaparte lo sacaron las señoras de la esquina el hombre de la esquina el hombre de a pie contra las armas más poderosas parece el mito bíblico de David contra Goliat en este caso David fueron los margaritaños y Goliat el imperio español que quedó nocao como podemos apreciar en estos momentos el comandante en jefe y presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros procede a saludar al alto mando militar presente en este espacio en el que nos encontramos como ya hemos anunciado en el patio de honor de la universidad militar bolivariana de Venezuela donde se van a realizar el día de hoy los actos de graduación conjunta de la fuerza armada nacional bolivariana en relación a este día el presidente de la república publicó a través de su cuenta en la red social ex arroba Nicolás Maduro lo siguiente hace 49 años nuestro eterno comandante Chávez regresó de la academia militar comandante de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada de la ciudad bolivariana atención presente ¡Gol! Gracias mi comandante ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! Continuamos observando a esta hora los honores que se realizan al comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro Moros en compañía de la primera combatiente Silvia Flores y acompañado del general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa y el general en jefe Domingo Hernández Lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana decíamos al principio que el jefe de estado aseguró en su cuenta en la red social ex Nicolás arroba Nicolás Maduro lo siguiente hace 49 años nuestro eterno comandante Chávez regresó de la academia militar de Venezuela convertido en un soldado bolivariano consciente de su deber con la patria de aquel despertar nació su compromiso con la historia el pueblo y el legado de nuestros libertadores hoy sus hijos hoy sus hijos e hijas seguimos luchando y defendiendo su obra es importante destacar que el día de hoy se están graduando un total de mil seis oficiales de las promociones bicentenarias batalla de Yacucho batalla de Junín y batalla naval del lago de Maracaibo de los cuales 737 son hombres y 269 mujeres destacar que estos hombres y mujeres juraron ante el tricolor nacional su lealtad y compromiso con la patria para defender ante cualquier amenaza interna y externa la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela vale la pena destacar que el proceso de preparación de las fuerzas castrenses en Venezuela es uno de los más altos del continente y cuenta con un nivel universitario que supera los más altos estándares de calidad como seguimos observando en estos momentos el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ya se prepara para hacer acto acá en el patio de honor de la Academia Militar Bolivariana de Venezuela o también Universidad Bolivariana de Venezuela en este día de jubilo donde más de mil hombres y mujeres prestos a dar su vida por la defensa y soberanía de la patria van a recibir sus merecidos ascenso de acuerdo a su preparación académica ¡Hace acto de presencia! ¡PIR! ¡Al hombro! ¡A ver! En el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía de la ciudadana doctora Silvia Flores de Maduro primera combatiente de la República el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa el ciudadano general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el ciudadano mayor general Félix Ramón Ramón Osorio Guzmán viceministro de educación para la defensa y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela de los señores de los señores oficiales mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las personalidades de la República Bolivariana de Venezuela especialmente invitadas a este acto castense que llena de júbilo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Fuerza ¿Cómo podemos apreciar en estos momentos? Residado del Callejón de Honor. Callejón de Honor. De frente. Mar. Pueblo venezolano, aquí se encuentran, en este patio sagrado, la sangre nueva, pura, llena de patriotismo y compromiso moral. Mil cinco hombres y mujeres patriotas, revolucionarios, leales y comprometidos con nuestra amada Venezuela. ¡Ay! ¡Descansen! ¡Ay! ¡Adecreación! Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano general de jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano mayor general, Félix Ramón Osorio Usman, viceministro de Educación para la Defensa, y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia, por lo que les expresan las más cordiales palabras de bienvenida a tan distinguidas personalidades, y agradecen su asistencia al acto de ascenso conjunto, al grado de tenientes y tenientes de corbeta, en las categorías de oficiales de comando, oficiales técnicos, oficiales de tropa, los alfereces y guardiamarinas de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y pase a la situación de reserva activa de las promociones egresadas de los Institutos de Formación Militar en el año 1991. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, en la voz inmortal del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, e interpretado por todo el personal, asistente al acto. ¡Atención! ¡Pir! Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, Padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! 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 Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Honores a la bandera nacional! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente! ¡A ver! ¡Al hombro! ¡A ver! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano general de brigada Darwin Andrés Crespo Rojas, subdirector de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y comandante de la agrupación de parada. ¡Vista a la is! ¡Quer! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Independencionada! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Permiso para hablar con usted y darle parte por la agrupación de parada. ¡Adelante! ¡Asisten mil setecientos cuarenta y dos combatientes bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y lealmente chavistas! ¡Leales a la patria! ¡Leales a la revolución! ¡Adiestrados y entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionario! ¡Prestos a ser desplegados en el sistema defensivo territorial para defender nuestros bienes más sagrados! ¡La libertad! ¡La soberanía! ¡La independencia nacional! ¡Solicito su autorización para dar inicio al acto de ascenso conjunto de los alféreces y guardiamarinas al grado de teniente y teniente de corbeta ¡Pertenecientes a las promociones bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho! ¡Bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo! ¡Y Bicentenario de las batalla de Bomboná y Pichincha! ¡Egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela! ¡Y pase a la situación de reserva activa de los oficiales integrantes de las promociones del año 1991! ¡De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Llegó la lluvia! ¡Y con la lluvia vienen las bendiciones! ¡Y pido que esas bendiciones sean derramadas sobre esta juventud militar y toda su familia! ¡A la Santísima Trinidad Bendita! ¡Padre, Hijo y Espíritu Santo se haga presente en la bendición de esta generación de oro que hoy se gradúa! ¡Un día bonito solo si vemos el guarayra repano! ¡Luego de la lluvia se despeja el cielo y el sol se despide en una tarde inolvidable! ¡Hace 49 años en este mismo patio, patio sagrado de nuestras fuerzas militares, un joven se graduaba y ascendía! ¡Entonces a su teniente había nacido y se había criado en un pueblo, Sabaneta de Varina! ¡Y encontró el sentido y la misión de su vida cuando tomó un fusil, cuando se puso el glorioso uniforme de nuestro ejército! ¡Y hace 49 años se graduó el gran Hugo Chávez Frías! ¡Aquí presentes hoy en esta graduación hermosa! ¡Tenganlo presente! ¡Y preparémonos para el próximo año, en esta misma fecha, en este mismo patio, estar conmemorando los 50 años de la graduación del hombre que cambió la historia! ¡Y de Venezuela, de nuestra América y uno de los más grandes líderes mundiales del siglo XXI, General! ¡Hoy es un día para celebrar Universidad Militar Bolivariana! ¿Quién la creó? Nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y de la Universidad 12 Academias, hoy más fuertes y poderosas que nunca. Forjando a los profesionales militares del futuro. Forjando al liderazgo del poder militar venezolano, que cada día que pasa se va a acrecentar. En el mundo no respetan a los cobardes, a los títeres, a los débiles. General, en el mundo respetan a los que se hacen respetar, a los que pueden mostrar el poder de su nación. Y nosotros hoy podemos mostrar el poder de la nación militar, el poder militar de Venezuela. ¡Aquí está el poder del futuro! 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 ¡Dónde tenemos la corona, nunca más! ¡Prenqí está el poder del profesional en el futuro! Pasaron seis años de lucha, sanciones económicas, amenazas de invasión, intentos de golpes de Estado y la academia militar funcionó como un reloj y hoy ustedes obtienen su diploma y su grado, muchachos. No pudieron. Algunos ingresaron en el 2019. En pleno golpe de Estado, recuerdan, Estados Unidos pretendió imponer un presidente que nadie eligió, ni lo voy a nombrar aquí. Aquí solo puedo nombrar cosas buenas, bonitas, bendiciones. 2019, algunos de ustedes ingresaron y les garantizamos su educación pública gratuita, de calidad y hoy obtienen su diploma y obtienen su grado y su ascenso, muchachos, muchachas. Tenientes y tenientes de corbetas, de la patria. Y el resto de las academias que forman oficiales comando, ejército, aviación, armada, guardia nacional bolivariana, oficiales de comando y oficiales técnicos, ingresaron, ingresaron en el 2020. Yo venía hablando con el general Padrino y les decía en plena pandemia, muchachos, ¿recuerdan cómo ingresaron? Y se les cuidó, se les hizo su PCR cuando había que hacérselo. Cuando llegó la vacuna, los vacunamos a todos, a su familia. Y cuatro años después, aquí están ustedes con su uniforme de gala, recibiendo el grado de teniente y teniente de corbetas. ¡Qué felicidad! ¡Felicidades, familia! ¡A la madre, al padre, al tío, a la tía, al hermano, a la hermana, al abuelo y a la abuela! ¡Felicidades, familia! Se dan cuenta que sí pudimos. Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es columna vertebral de la construcción de un nuevo Estado, de la paz, de la estabilidad. Es el orgullo de 500 años de lucha. En ustedes va Huaycaipuro, Urimares, Chacao, Tamanaco, Calla Urima. En ustedes va José Leonardo Chirino. Va Pedro Camejo, el negro primero. Mártir de Carabobo. En ustedes va Bolívar, Sucre, Urdaneta, Francisco de Miranda, José Fajugina Sánchez. En ustedes, Juana Ramírez, la avanzadora, Luisa Cáceres Arismendi. En ustedes va el general del pueblo soberano y su canto. El cielo encapotado anuncia tempestad. Oligarcas temblan, viva la libertad. En ustedes va ese himno y va Zamora. Y en ustedes, sin lugar a dudas, van los principios y valores del joven que se graduó aquí hace 49 años. Nuestro maestro, nuestro padre, el gran comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Con esta tarde fresca después de la lluvia, con este sol que se despide, hagamos este alto inolvidable para entregarle sus espadas libertadoras. Tenientes y tenientes de corbeta, bendiciones y felicidades para ustedes. Proceder, general, proceder. Proceder, entendido, mi comandante en jefe. Vistal, Plin, descansen, ar, adicción. Respetuosamente se invita el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, al ciudadano general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el ciudadano mayor general, Félix Ramón Osorio Guzmán, viceministro de Educación para la Defensa y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a la entrega de sables de honor, al personal de tenientes y tenientes de corbeta, que ocuparon los primeros lugares en el orden de mérito general, en las diferentes academias militares. Los oficiales que el día de hoy reciben el sable de honor, fueron los que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito general, en sus respectivas academias militares. Ellos, durante sus años de formación, tuvieron una preparación profesional, y además de una formación en liderazgo y valores, acorde a los requerimientos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para la defensa integral de la nación. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, forjando generaciones vencedoras. ¡A la de rey! ¡Saludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi comandante en jefe, permiso para recibir el sable de honor. Primeros y primeras, en sus promociones, en esta era bicentenaria, siéntanse muchachos y muchachas, orgullosos y orgullosas. doce promociones, doce academias militares, cuatro muchachas de primeras, solo en Venezuela. La mujer militar, lo que va es para adelante. Muchachos y muchachas, felicitaciones. Proceder. Por la Academia Militar del Ejército Bolivariano, recibe Teniente Sarmiento Flores Pedro José. ¡Gracias! 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 Por la Academia Militar de la Armada Bolivariana, recibe Teniente de Corbeta, Apis Sánchez Adián Misael. ¡Gracias! Por la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, Teniente Salina Lera Alexis Alejandro. Por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Chacón Delgado Jackson Taylor. Por la Academia Militar de Oficiales de Tropa, Comandante en Jefe, Hugo Rafael Chávez Frías recibe Teniente Franco Romero Marian Teresa. Por la Academia Técnica Militar del Ejército Bolivariano, Teniente Mayor Rodríguez Deninson Ricardo. Por la Academia Técnica Militar de la Armada Bolivariana, Teniente de Corbeta, Vélez Ruiz Alonso Alejandro. Por la Academia Técnica Militar de la Aviación Bolivariana, Teniente Suárez Segura Marivic Giuliani. Por la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Escalante Salazar Elibet Octal. Por la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Por la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Escalante Salazar Elibet Octal. Por la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Escalante Salazar Elibet Octal. Por la Academia Técnica Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Escalante Salazar Elibet Octal. Por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Escalante Salazar Elibet Octal. Por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Escalante Salazar Elibet Octal. Por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Escalante Salazar Elibet Octal. Por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Teniente Escalante Salazar Elibet Octal. Por la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, Y por la Academia Militar de Medicina, Teniente Meléndez Cordero Neilis María. Y por la Academia Militar de Medicina, Teniente Meléndez Cordero Neilis María. A la de, rey, de frente, mar. Los futuros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han sido formados bajo el pensamiento revolucionario, el nuevo pensamiento militar de la doctrina bolivariana, basándose en las cinco raíces. Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez, con sólidos principios de liderazgo y valores éticos. Respetuosamente se invita al ciudadano mayor general, Wisto Horuchaurio Andrade, segundo comandante del Comando Estratégico Operacional, y los ciudadanos mayores generales y almirantes, comandantes de los comandos generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la entrega de sables, al personal de Tenientes y Tenientes de Corbeta, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenientes y Tenientes de Corbeta, ¡Atención! ¡Pir! ¡De frente! ¡Mar! 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 ¡Saludo! ¡Chávez vive! ¡Vive! ¡Mi comandante en jefe, permiso para recibir el sable que se nos otorga! Ante esta marcial parada militar, los vuelvo a felicitar y procedemos a la graduación de 1.005 Tenientes y Tenientes de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Proceder! La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es un instituto de educación universitaria adscrito al Sistema Educativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene como misión educar integralmente con valores éticos, morales, espirituales y socialistas al personal de los componentes militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la milicia bolivariana y a los profesionales que requiere la sociedad jenezolana del siglo XXI a través de un proceso humanístico, científico, técnico e interdisciplinario para cumplir tareas inherentes al componente en seguridad, defensa integral y desarrollo sustentable de la nación. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela forma a los hombres y mujeres que sirven a la patria socialista a través de una formación física y preparación militar de las doce academias militares. Estos estudios, de acuerdo a las especialidades, se realizan en dos, cuatro, cinco y seis años de estudio, obteniendo el grado de teniente y teniente de Corbeta, prestos para cumplir funciones en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, mil cinco hombres y mujeres que fueron formados bajo presión de estudios Simón Bolívar. Es importante destacar que a través de estos dos, cuatro, cinco y seis años de estudios de formación física y preparación militar, egresan como licenciadas o licenciadas o licenciados en ciencias y artes militares o navales, ingenieras o ingenieros militares, licenciados y licenciadas en ciencias militares, médicos cirujanos militares, licenciados y licenciadas en enfermería militar, obteniendo al graduarse el grado de tenientes o tenientes de Corbeta, como oficial en los componentes militares, prestos para cumplir funciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se llena de júbilo hoy al ascender a 667 tenientes y tenientes de Corbeta pertenecientes a la promoción Bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho. 40 tenientes y tenientes de Corbeta, enfermeros militares, pertenecientes a la promoción Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y 84 tenientes y tenientes de Corbeta, médicos militares, de la promoción Bicentenario de las Batallas de Bombonay Pichincha. Hoy, estos, los hombres y mujeres que comienzan a formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nacen en este patio de honor y van a luchar con el pueblo con honestidad, sinceridad, compromiso y rectitud, al igual que con lealtad, obediencia, disciplina, subordinación, responsabilidad, sentido del deber, valor, compañerismo, espíritu de cuerpo, abnegación y eficacia que exige la profesión militar, respetando siempre la dignidad del pueblo venezolano y sus derechos inviolables. El significado histórico de entregar una espada, sable o daga a un combatiente en las ceremonias de investidura de los cadetes de la Fuerza Armada Nacional y muy especialmente al momento de su graduación como oficiales, constituye una tradición cuya esencia no es otra que transferir simbólicamente la responsabilidad de llevar consigo el honor de las armas de la nación. Asimismo, trasciende la costumbre de los guerreros que obsequian a sus más allegados subalternos o aliados una espada o sable de su pertenencia, entendiendo esto como un gesto de fraternidad, de herencia, de su compromiso superlativo para persistir en las luchas por los ideales que confesan y un reconocimiento íntimo al suponerle digno una extensión de su cuerpo y espíritu combativo. En la actividad el sable y la espada eran utilizadas como arma para el combate cuerpo a cuerpo, estableciendo una gran diferencia entre un sable y una espada. El sable, por lo general, es de hoja más delgada y completamente puntiagudo. En cambio, la espada es de hoja mucho más gruesa y pesada, con una punta algunas veces roma o semi-puntiaguda. Mencioné al comienzo que estas armas eran utilizadas en los combates cuerpo a cuerpo, de igual forma como usaban los machetes y otras armas blancas variadas formas. Estas armas les restaban movilidad al combatiente por lo pesado de la misma. Con la aparición de la tecnología, estas armas pasaron a ser solo parte del recuerdo en los combates cuerpo a cuerpo y para darle un significado glorioso fueron establecidas como el símbolo de mando de un oficial. El sable, como arma de combate, se usó en Venezuela durante las batallas que libraron nuestra independencia, nuestros libertadores, con los ejércitos españoles y en las páginas de la historia patria se hace mención que el uso de sables y espadas en esos encuentros félitos imperaban en la destreza y en el manejo de las armas blancas. Por lo general eran los oficiales y algunos suboficiales quienes portaban las mismas. El sable que hoy reciben los oficiales de comando y oficiales de tropa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el sable victorioso de Carabobo. Sable significado de la lealtad absoluta. Sable del general en jefe Rafael Urdaneta. Este sable es de origen árabe del tipo cimitarra. Fue elaborado a principios del siglo XIX por la fábrica de armas Martín en París. Firma que de acuerdo al registro mercantil de 1814 dio sus actividades en la calle Baruó número 50 del mismo año. La hoja es lisa sin brillo de acero templado se adelgaza en el centro y se ensancha hacia el final terminando en punta a dos filos. Su empuñadura es de forma en cruz al estilo barroco con arabescos de motivos vegetales propios de la cultura musulmana. Posee una cadena con 17 anillos triples de cobre unida en sus extremos a la empuñadura con dos argollas de enganche. La vaina es una estructura de madera que se encuentra recubierta de piel de raya acompañada de tres guarniciones que junto a la empuñadura fueron labradas en cobre dorado al fuego. Estas se localizan en los extremos y en el medio de la vaina. El peso del sable envainado es de 1750 gramos con una longitud total de 99 centímetros. Sin la vaina es de 1050 gramos con una longitud de 92 centímetros. La vaina tiene un peso de 700 gramos y posee un largo de 85 centímetros. La revisión histórica sobre el sable victorioso de Carabobo y de la lealtad estuvo de moda en Europa desde los años 1800 ya que luego del retorno de Napoleón Bonaparte y de su campaña en Egipto venció a los guerreros mamelucos. Los oficiales franceses las exhibían como prueba de la victoria en la campaña realizada lo que aunado a su llamativo diseño inspiró a las fábricas en el viejo continente. El prócer curazoleño almirante Luis Brion en el año 1794 es enviado a Holanda a completar su educación y en 1799 se alista en las fuerzas de la República Bataba. Esto con la intención de combatir la invasión británica. se radica en el año 1800 en los Estados Unidos y retorna a Curacao en el año de 1803. Durante este lapso entre Europa y Norteamérica es muy probablemente que haya conocido lo significativo del modelo del sable y lo que adquiriera varios años después gracias a su constante actividad comercial con el viejo continente. En las memorias del general Daniel Florencio Oleari en el tomo 12 página número 9 aparece una corta fechada del 4 de enero de 1820 en la que el almirante Brion le expresa a Bolívar el general Bermudas representará a usted en mi nombre un sable que aunque no muy brillante acéptelo en testimonio de la amistad que profesa su mejor amigo deseo que usted entre a Caracas con él. A través de los años los oficiales egresados de las academias militares del país han recibido sables cuyos originales no se encuentran debidamente a nuestra génesis histórica y bolivariana. En tal sentido surgió la iniciativa de invocar el legado del libertador Simón Bolívar mediante el símbolo del mando consumado con el uso por parte de los oficiales de comando de un sable similar al que usó el padre de la patria grande en la gloriosa y victoriosa batalla de Carabobos. Hecho de armas más importante en la historia de Venezuela ya que en 1821 se representó el sello independentista de la nación el cual este sable fue obsequiado al general en jefe Rafael Urdaneta en reconocimiento a sus virtudes militares especialmente la lealtad siendo identificado al prócer a lo largo del tiempo como el general más leal entre leales al libertador. Los oficiales técnicos se honran en recibir esta tarde la réplica del sable del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Este sable representa lo ocurrido en la guerra federal y la batalla de Santa Inés del 9 y 10 de diciembre del año 1859 en la cual el general Ezequiel Zamora y las fuerzas del gobierno conservador del general Pedro Estinalio se debatieron en un boras combate. Recuerden jóvenes venezolanos este sable es el máximo símbolo de la unión cívico-militar El puño del sable simboliza la verdad el guardamanos representa el equilibrio la justicia y la paz su hoja invoca la libertad el cumplimiento del deber y la legalidad de la fuerza en defensa del orden público Zamora el ilustre creador del pensamiento de las tierras y hombres libres del pensamiento de horror a la hierarquía de elecciones populares y constructor del pensamiento comunero que encarnó el propósito propuesto de la redención social que buscaba desesperado su plena realización desde el primer momento en que las masas del pueblo valiente comenzaron a arrasar los privilegios de la clase oligarca reivindicando para sí los derechos sobre las tierras y la supremacía política nadie más que Zamora podía plantear el protagonismo de los desposeídos como paso fundamental para el logro de la igualdad social y lo que es más importante para la creación de la democracia popular no me envaines sin razón ni me envaines sin honor el sable es el símbolo del mando militar a quien la patria lo ha ceñido para la defensa de los más elevados valores de la nación tiene el deber de llevarlo con honor soldado venezolano y ejercer el mando con justicia y cultivar durante toda su vida las virtudes morales de la república Zamora supo lo que era la entrega y la abnegación así como también el sacrificio humano en su niñez vivió dentro de un ambiente hostil y violento por las luchas contra España pero habitaba en un pueblo muy tranquilo en el cual asistió a una escuela elemental rudimentaria en donde aprendió a leer y a escribir y a tener algunos conocimientos en aritmética religión y otras armas aunque en este tiempo Venezuela era un país totalmente analfabeta le sirvió de mucho y ser una excepción ya que más tarde pudo aprender algunas nociones de política cuando murió su padre Alejandro Zamora quien murió como uno de los soldados más en 1821 en la lucha por la libertad esto coincide con el final de la guerra y la expulsión de los colonizadores europeos su sable hoy hace referencia a los oficiales técnicos que se honran hoy en recibir el sable de Zamora aquí se encuentran en este patio sagrado la sangre nueva pura llena de patriotismo y compromiso social de la fuerza armada nacional bolivariana hombres y mujeres que juran ante la bandera nacional lealtad absoluta a los ideales bolivarianos robinsonianos zamoranos y profundamente chavistas estos jóvenes pasarán a formar parte de la familia de la fuerza armada nacional bolivariana quienes cumplieron exitosamente con su proceso de formación en las diferentes academias militares donde adquirieron cualidades humanas enmarcadas en principio y valores éticos morales conducentes a la construcción del desarrollo cultural social y económico del país la universidad militar bolivariana de venezuela es un instituto de educación militar universitaria adscrito al sistema educativo de la fuerza armada nacional bolivariana tiene como misión educar integralmente con valores éticos morales espirituales y socialistas al personal de la fuerza armada nacional bolivariana a esos profesionales que requiere la sociedad venezolana del siglo 21 a través de un proceso humanístico científico técnico e interdisciplinario para cumplir tareas inherentes a la seguridad defensa integral y desarrollo sustentable de la nación universidad militar bolivariana de venezuela forjando generaciones vencedoras la misión de la universidad militar bolivariana de venezuela es educar integralmente con valores éticos morales espirituales y socialistas los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana y a los ciudadanos y ciudadanas que requiere la sociedad venezolana su visión es ser una universidad en la modalidad de educación militar de prestigio nacional e internacional orientada a la promoción de la integración e interrelación educativa de la fuerza armada nacional bolivariana con la sociedad atendiendo al principio constitucional de la corresponsabilidad a fin de garantizar una formación integral y permanente con valores éticos morales espirituales y socialistas comprometidos con la profundización y aceleración del pensamiento y estrategia militar garantes de lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela para la seguridad desarrollo y defensa integral de la nación universidad militar bolivariana de venezuela forjando hombres y mujeres líderes para la nación a discre chun toma del juramento bolivariano de los nuevos oficiales de la fuerza armada nacional bolivariana ante la bandera nacional atención al hombro tenientes y tenientes de corbeta a mi mando juran delante de Dios delante de nuestro libertador Simón Bolívar juran por Venezuela delante de esta bandera tricolor delante de este pueblo delante de sus familias delante de los más grandes valores que nos han hecho patria libre y soberana juran por el legado de nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría cumplir con la constitución de la república bolivariana de Venezuela cumplir con las leyes y reglamentos militares y no dar descanso a sus brazos ni reposo ni reposo a sus almas para trabajar como profesionales militares de manera incansable en la materialización de la Venezuela próspera igualitaria feliz soberana socialista solidaria para dejarle a las nuevas generaciones y a nuestro pueblo un mundo mejor de justicia social y máxima felicidad hasta perder la vida si fuese necesario lo juran ustedes con la libertad chico-uno uno en la elección uno en la Venezuela uno en la movida y con la ley que sufremos uno con mis padres que no debe de estar con mis brazos ni reposo mi alma hasta que tenga vida en sus planes necesarios hasta que junto al pueblo venezolano hayamos construido de la patria totalmente libre totalmente independiente ¡Llamar a sus alistas! ¡Loguro! Si así lo hicieran como sé que lo van a hacer merecerán las bendiciones de su patria de todo su pueblo de su familia y de nuestra historia si así no fuere serán castigados por la ley quedan ustedes investidos con los rangos de tenientes y tenientes de corbeta de la República Bolivariana de Venezuela ¡Cúmplase! toque de oración tenientes y tenientes de corbeta con vista al frente ¡saludo! a su a su a su a su a sus a su Gracias por ver el video 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 Por el contrario, es evitar y erradicar este flagelo que expone los más bajos instintos del ser humano. Sin embargo, como institución garante del monopolio de las armas, también se nos ha preparado con mucha rigurosidad y profesionalismo para hacer frente a cualquier agresión contra nuestro país, sus instituciones y el pueblo venezolano. Hoy hemos ganado nuestro primer ascenso como oficiales de la República y al recibir nuestros sables, símbolo del mando militar, hemos jurado de manera solemne defender nuestra patria hasta perder la vida si fuese necesario. Es decir, señoras y señores, hemos jurado en serio y con honor. Querida Venezuela, recibe de este crisol donde se nos enseña a amarte con pasión y se forja la conciencia, el carácter y la personalidad de tus más fervientes defensores. A mil cinco tenientes y tenientes de corbeta que a partir de este momento, cuando la superioridad lo ordene, nos desplegaremos a lo largo y ancho de tu territorio para cumplir nuestro compromiso. Quiero, antes de finalizar mis palabras, pedirle un fuerte aplauso para la promoción 1991 a todos los componentes que hoy, tras 33 años de servicio, pasan a la honrosa condición de reserva activa. Gracias por su ejemplo y entrega. Recibimos su legado y tengan la seguridad de que en nuestras manos tampoco se perderá la República. A nuestros padres y madres, abuelos, esposas, hermanos, queridos familiares, infinitas gracias por su apoyo. Aquí está el fruto y recompensa de su esfuerzo. A nuestros superiores e instructores a lo largo de estos años de forja, gracias por su guía y dedicación para hacer de nosotros los mejores militares del mundo. A mi comandante en jefe, gracias por los enormes esfuerzos que he realizado para contribuir y mejorar cada día esta maravillosa obra de la revolución. Para usted, nuestro infinito agradecimiento. Me despido con este concepto hermoso de nuestra razón de ser como militares, la patria. Primero, el suelo nativo que nada. Él ha formado con sus elementos nuestro ser. Nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país. Allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo. Todo nos recuerda un deber. Todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas. Allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y cuánto nos ha formado. ¡Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración! Simón Bolívar, Popayán, 26 de octubre de 1826. ¡Felicitaciones a los nuevos oficiales! ¡Viva la patria! ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva mi comandante en jefe, Nicolás Maduro! ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Muchas gracias! ¡Viva la Fuerza Armada Nacional! ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Continuamos en vivo y directo desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Vemos cómo en este momento uno de los graduandos, el día de hoy, después de este emotivo discurso, agradece al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por este día, por esta graduación de los 1.005 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hoy han recibido su título como licenciados en Ciencias y Artes Militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para seguir cumpliendo después del juramento que han realizado con lo que es la defensa integral de la patria de Bolívar. Un día de júbilo, un día especial de esta juventud de oro, de esta juventud militar que se ha graduado el día de hoy con el objetivo de seguir llevando por muy alto el legado del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, creador de la Universidad. Palabras del ciudadano mayor general José Antonio Murgam Batista en representación de las promociones egresadas de los institutos de formación de oficiales en el año 1991. ¡Atención! ¡PIR! ¡PIR! Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Doctora Cilia Flores de Maduro, Primera Combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Doctora Cariglia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Doctor William Sapp, Presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Doctor Elvis Amoroso, Presidente del Poder Electoral y Presidente del Consejo Nacional Electoral, Doctor Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo, Doctor Josnel Peraza, Contralor General de la República Encargado, General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, y Ministro del Poder Popular para la Defensa, y demás vicepresidentes sectoriales y ministros integrantes del Gabinete Ejecutivo. General en Jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales, cadetes, invitados especiales, familiares, señoras y señores, adicre, acción, promoción 1991, no nos vamos ni nos iremos, solo nos replegamos a un puesto de comando alterno en la retaguardia para seguir alertas, atentos, pendientes y despiertos en la reserva activa, más activos que nunca como parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, prestos, si nuevamente son requeridos nuestros servicios ante el llamado de la patria. La vida militar, contra lo que generalmente suele parecer, tiene muchos momentos agradables. Y uno de estos es este, donde quiso la providencia, que hoy, en el acto que cierra el telón del servicio de los oficiales de las promociones del año 1991, sea yo el eco de mis compañeros de armas para abordar la responsabilidad de decir adiós a la dimensión que nos vio nacer, crecer y hacernos mujeres y hombres dignos y útiles a la patria. Me refiero al fuero militar, pero además con una responsabilidad aún mayor, pues, debemos hacerlo frente a los integrantes de las promociones que hoy prestan el juramento para dedicar sus vidas al apostolado noble y perenne de ser oficiales de nuestra patria. En este patrio inmortal e imperecedero se encuentran viejos robles y jóvenes cedros con un fin en común, el relevo generacional. Los bergantines invictos de nuestras promociones regresan a Puerto Seguro después de un viaje de 33 años, mientras que las naves recién echadas a la mar de las promociones del año 2024 han levado anclas para iniciar su travesía. Jorge Luis Borges, el famoso escritor americano ya entrado en sus años, fue entrevistado por un joven autor quien le preguntó al ilustre anciano qué elementos debía tener un relato para ser inmortal a lo que el insignio ilustrado respondió debe ser una historia que contenga un viaje un amor o una pasión. Como escritores de nuestras propias páginas de la vida relataré a continuación una historia que contiene no uno sino esos tres elementos un viaje un amor y una pasión. Esa frase reúne la historia de los integrantes de las promociones que hoy decimos adiós los mismos que con un nudo en la garganta y el corazón constreñido colgaremos al finalizar la jornada nuestros queridos uniformes equipos de campaña bastones de mando instrumentos de navegación y bragas de vuelo. Nuestro viaje comenzó en el seno de los institutos militares una mañana cuando siendo unos muchachos decidimos aspirar ser alumnos y cadetes cada uno de nosotros dejamos los tibios brazos de nuestras familias entre los sollozos y ojos lagrimosos de nuestras madres los consejos sabios y oportunos de nuestros padres las bendiciones de cada uno de nuestros familiares y amigos que nos acompañaron hasta las puertas de las que serían nuestras almas mater pronto ese mismo día nos daríamos cuenta que todo cambiaría para siempre cuando con la cabeza rapada y vistiendo nuestros uniformes de campaña no nos reconocíamos a nosotros mismos en el espejo y mucho menos entre nosotros ahí puliendo botas y hebillas temerosos agitados silentes estábamos destinados sin saberlo a ser hermanos de la vida el tiempo demostraría que sería de ese modo los días pasaban con lentitud y debo decirlo con el alma desnuda no fue fácil para nada lo fue pero en la medida que el tiempo transcurría y nos adentrábamos cada mes más en las paredes de nuestras escuelas una llama que comenzó como un destello empezó a vibrar dentro de nuestros corazones era el fuego sagrado de la pasión por la carrera militar un rosario de nuevos valores y principios colgaba en nuestro pecho palabras como honor responsabilidad disciplina subordinación lealtad obediencia valor honestidad verdad moral decoro dignidad entre otras se fueron tejiendo dentro de nuestros pechos para siempre así pasamos nuestra dura etapa de formación entre la fuerte carga académica múltiples actividades de entrenamiento físico y deportivo instrucción de todo tipo de armamento y destrezas militares periodos de campo maniobras militares orden cerrado desfile curso de paracaidismo cazador elitáctica curso de supervivencia en tierra mar y costa curso de comando y control tiro defensivo y de combate curso de navegación astronómica curso de armas colectivas curso lince liderazgo entre otros formación esta que nos permitió darnos las competencias para soportar y enfrentar todo lo que íbamos a vivir y para poder comandar con orgullo y elevado ascendiente moral a quien probadamente es el mejor soldado del mundo el soldado venezolano soldado este de todas partes de Venezuela nuestro país el de las garzas y las rosas el del arauca vibrador la que nos hizo jurar ante su bandera ese tricolor patrio que la defenderíamos de cualquier amenaza ambición o poder que quisiera tan solo apoderarse de nuestro espacio geográfico y lo hicimos se nos fue parte de la vida defendiéndote pero lo hicimos nuestra amada Venezuela cumplimos nuestro juramento y mucho más allá de este teniendo como premisa la frase que inspiró al poeta que escribió la letra del himno del ejército bolivariano en la estrofa que dice y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo el honor antes muerte mil veces nos llegue que rendirnos al torpe invasor en el viaje que nosotros iniciamos hace ya tanto las agujas inexorables del tiempo transcurrieron con una velocidad vertiginosa y es que cuando se ama lo que se hace y se barniza de pasión cada acción del día las horas se derriten con rapidez en el reloj de arena de nuestras vidas patrullamos el cielo patrio surcamos el indómito mar caribe y el bravío atlántico el orinoco el meta el apure el arauca el golfo de venezuela el lago de maracaibo y recorrimos todo el territorio nacional en la cruz de sus cuatro puntos cardinales llegamos hasta canaima paraguay poa puerto ayacucho cerro el indio cutufí el orsa catatumbo cabo san román el barimá el mururuma al cerro delgado chalbó isla de aves los monques el yapacana y tantos lugares que defendimos asimismo elevamos la voz por preservar lo que nos pertenece por herencia y nos asiste la razón me refiero a nuestra guayana esequiva fuimos fuimos comandantes a todos los niveles uno de los títulos más nobles de las actividades de un hombre el cual se materializa en el culto que es para todos soldados de la satisfacción del deber cumplido bienestar de personal y cumplimiento de la misión desde la cúspide de la institución nos percatamos que el amor por Venezuela era infinito pero que nuestro tiempo tenía fecha de caducidad en el cual debíamos retornar al puerto de donde habíamos salido hace ya tanto tiempo quizá podríamos hablar de infraestructura de obras de misiones de apresto operacional de tantas cosas que fragamos pero en esta hora en este patio inmortal el mayor de los legados lo tenemos ante nuestros ojos una Venezuela libre independiente y soberana que se refleja en el ondear danzante de su bandera nacional con sus ocho estrellas que es sostenida por los hombres y mujeres que somos guardianes perentes de la libertad la fuerza armada nacional bolivariana algunos compañeros fueron llamados por el señor de los ejércitos para traspasar antes que nosotros el umbral de la inmortalidad mientras que otros tomaron caminos diferentes para seguir sus propios pasos hoy los recordamos a todos ellos y tienen un lugar muy importante en nuestra memoria y eterna gratitud jóvenes oficiales somos el testimonio histórico de la integración latinoamericana y caribeña convocamos al arrojo del verdadero poder que tiene nuestra república y que hoy encarna la revolución bolivariana unidad lucha batalla y victoria juventud vibrante con la revolución bolivariana emprendida por nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías la fuerza armada nacional bolivariana retomó su vocación libertaria popular antiimperialista antioligárquica rescatando el principio de unidad monolítica entre sus componentes de la fuerza armada nacional bolivariana y la unión cívico-militar como piedra angular para la defensa integral de la nación tanto el otrora ejército libertador comandado por mi general en jefe Simón Bolívar durante la lucha por la independencia de Venezuela como la actual fuerza armada nacional bolivariana bajo el liderazgo de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros comparten la misión histórica de salvaguardar la soberanía y defender los intereses nacionales la dinámica actual exige solidaridad sentimiento social y trabajo en equipo trabajen para el presente y en función de las generaciones para la Venezuela de las innumerables décadas es bien estés destacar que el imperio norteamericano nos ha sometido a una guerra difusa fundamentada en la ofensiva híbrida y multidimensional de amplio espectro de igual manera viene ejecutando su clásico patrón de régimen forzoso contra Venezuela sometiéndola a unas acciones de poder blando y poder duro con alianza de algunos países cuyo propósito real es derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante estos escorosos escenarios se destaca la firme determinación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de mantener la paz la estabilidad del país preservando las instituciones y su sistema democrático nunca deben olvidar esto muchachos en un mundo cada vez más interconectado y en constante cambio deberán adaptarse y evolucionar para enfrentar nuevas amenazas y aprovechar las tecnologías emergentes en este mismo tenor deben continuar reflexionando con respecto a la confrontación histórica que libran los pueblos de la región frente a la incesante pretensión del imperialismo norteamericano y sus aliados de revivir de manera infructuosa la anacrónica doctrina monroe diseñada para invadirnos y dominarnos ustedes jóvenes venezolanos futuro de la patria tienen el desafío que ha quedado refrendado en el máximo legado y testamento político de nuestro comandante supremo Hugo Chávez de allí que en el primer objetivo histórico de la ley plan de la patria establezca como misión para todo el pueblo venezolano defender expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años la independencia nacional en esta emotiva ceremonia con el palpitante corazón de soldado y el que ama profundamente este suelo sagrado invoco al Dios todopoderoso a la Virgen en todas sus advocaciones del Carmen del Valle del Loreto del Rosario de Chiquinquirá y la Divina Pastora a San Judas Tadeo patrono de las tropas de infantería para que los cubra con fuerza moral y espiritual en el honorable sendero de servir a la patria además agradecer a ese mismo Dios de los ejércitos que nos permitió iniciar y culminar el sendero escabroso elevado pero hermoso de ser oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de haber nacido en esta patria de gracia y hoy poder despedirnos delante de nuestros compañeros de armas futuro de la patria a nuestros familiares por ser el bastión de nuestras vidas y haber soportado con estoicismo y nobleza nuestras ausencias por tanto tiempo familia definitivamente valió la pena esta es nuestra historia fue un viaje de amor y pasión que hoy llega a su fin hoy el amor por nuestra patria es infinito como el mismísimo universo la pasión por lo que somos arde más que nunca dentro de nuestros pechos para finalizar quiero confirmar a través del testimonio de nuestras vidas un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar que estuvo presente en cada minuto de nuestro tiempo en esta fila de la custodia de las armas de la república nosotros todos los aquí presentes integrantes de las promociones de 1991 hijos del vergel militar más impoluto podemos aseverar que tuvimos una conducta recta y el tiempo se encargó de hacer prodigios mi comandante en jefe agradecemos a usted por su ejemplo su liderazgo su tenacidad por cada paso que da por nuestra querida patria y mi comandante jefe con su bastón en la mano gracias por amar tanto a su fuerza armada nacional bolivariana cuente siempre con ella que está clara que está de un lado correcto de la historia agradecimiento especial a mi general en jefe Vladimir Padrino López por su ejemplo su liderazgo y por mantener la unión de los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana además de representarnos dignamente con su elevada moral y orientación oportuna igualmente especial reconocimiento a nuestro general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares quien con su visión estratégica se adelanta a los acontecimientos garantizando el resguardo soberanía comandando las operaciones militares a través del sistema defensivo territorial mi comandante en jefe solicito su autorización para que todos los integrantes de las promociones del año 1991 se coloquen de pie firmes mientras escuchan el toque de retirada hacia la retaguardia en la honrosa situación de reserva activa corneta de guardia toque retirada Chávez vive la patria sigue leales siempre traidores nunca fuerza armada nacional bolivariana solo unidos venceremos muchas gracias adicre chum hemos visto como en este momento también la promoción 1991 ha jurado ante el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro moro seguir honrando a la patria de Bolivia seguir defendiendo los ideales del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Echávez Frías y sobre todo por cualquier otra situación lo que concierne a la soberanía de la universidad militar bolivariana de Venezuela atención purr ¡Gracias! 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 de haber concluido el acto. Al hombro. A ver. Vista la is. Quier. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe. Le informo que el acto de ascenso conjunto de los alféreces y guardiamarinas al grado de teniente y teniente de corbeta egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y pase a la situación de reserva activa de los oficiales egresados de las promociones del año 1991 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha concluido. Verdad que ha sido un acto lleno de emoción inolvidable. las palabras del joven teniente de corbeta de San Cristóbal Hernández Osorio con la fuerza de su juventud la generación del siglo XXI. Aquí están graduando graduanda los generales del 2050 cuando estaremos conmemorando los 300 años del nacimiento del generalísimo Francisco de Miranda. Ustedes ya son la generación del tricentenario Ustedes serán la generación que tenga el mando cuando estaremos conmemorando en el 2054 el centenario del nacimiento del gigante Hugo Chávez Fría. Estarán ustedes al mando muchachos muchachas y llevarán esta fuerza del siglo XXI a su máximo esplendor de la tecnología del conocimiento de la ciencia y habrá patria patria libre libre de verdad son los sueños que nos mueven las palabras para el pase a la situación de reserva activa del comandante general del ejército han sido sencillamente contundentes. poéticas sacadas de su corazón de su vida esta generación que se graduó en 1991 ingresó en 1987 yo estaba recordando al joven de 24 años que era aquí en los barrios de Caracas en ese año 87 los sueños que teníamos de patria y estaba recordando en 1991 el año en que ustedes recibieron su sable Venezuela había entrado un decatombe ya brutal pueblo huérfano abandonado y la generación de ustedes les tocó el despertar de la historia ustedes ustedes son la generación del despertar de la historia y como comandante en jefe de la fuerza armada presidente constitucional les digo a la generación del 91 misión cumplida que Dios los bendiga los proteja y estoy profundamente agradecido de su lealtad de su profesionalismo de su valentía que nos hicieron ser victoriosos en todas las pruebas que pasamos juntos cuánto he aprendido de ustedes ustedes han sido además de soldados maestros de generaciones pero además deben saber que he aprendido de su coraje de su firmeza que siempre en los momentos más difíciles conté con su valentía con su palabra de aliento y con su disposición de combate felicitaciones hoy normalmente en los actos de graduación ascenso y retiro hago los cambios pertinentes para el año correspondiente pero dado que está el plan república para las elecciones en paz que vamos a tener el 28 de julio van a continuar todos ustedes en sus respectivos comandos y por eso extiendo el tiempo de su servicio activo para que ustedes estén al frente del plan república cada uno de ustedes con su experiencia y ya vendrá agosto entonces los cambios respectivos de este año muchachos felicidades hay elecciones el 28 de julio vamos a dividir en dos el permiso se me van 10 días con su familia regresan y luego del 28 de julio se me van felices 20 días más a compartir el mes de agosto con su familia felicidades que viva la fuerza armada nacional bolivariana autorizado general vista al PRIM honores a la bandera nacional con vista a la bandera nacional atención presenten ar al hombro ar honores al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana con vista al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana atención presenten ör bolivariana ar ee ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! Ha concluido el acto. Descansen. A ver. Envainen. ¡Sales! ¡Adicre! ¡Sión! ¡Con las piernas! ¡Con las piernas! ¡Con el pecho! ¡Con el pecho! ¡Con las parmas! ¡Con las parmas! ¡Fuerza Armada Unida! ¡Una sola agrupación! ¡Cuatro componentes dando siempre lo mejor! ¡El ejército en fronteras! ¡Defeniendo la nación! ¡Y la armada en los mares dando siempre lo mejor! ¡Téfalo mejor mejor que lo mejor que lo mejor que lo más se Glad possible! ¡Podemos olvidar la milicia de Zamora! ¡Es la unión cívico-militar! ¡Somos herederos de la gloria de Bolívar! ¡Somos herederos de nuestro libertador! ¡Y si la paz se reclama nuestra vida! ¡Somos herederos de nuestro libertador! ¡Somos herederos con orgullo y con valor! ¡Chávez no está muerto, Chávez vive! ¡Conciencia, conciencia la patria sigue! ¡Seguiremos luchando por la revolución! ¡Como el comandante siempre lo soñó! ¡Como el comandante siempre lo soñó! ¡La fuerza que tiene! ¡La fuerza armada nacional bolivariana! ¡Hombre! ¡Es su teniente y teniente corbeta! ¡De esta manera podemos apreciar como el comandante en jefe y presidente constitucional de la República, La República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha compartido con estos jóvenes oficiales que el día de hoy, como ya hemos visto, han recibido sus respectivos ascensos a tenientes y tenientes de corbeta después de haberse graduado en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Un grito de júbilo, un grito en el cual se da fe del respeto a lo que es el legado del Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías, que sigue vigente en este lugar en el que nos encontramos, en este patio histórico, la Casa de los Sueños Azules, donde hace 49 años el líder revolucionario egresó en el grado de licenciado en Ciencias y Artes Militares. Como bien lo decía el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el año que viene se conmemorarán los 50 años de este gran hecho histórico, como lo fue el haber regresado de esta casa, la Casa de los Sueños Azules. Es parte de lo que se vive a esta hora en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela es el crisol de la formación ideológica de los líderes y lideresas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el baluarte indestructible de la historia patria. Es el corazón de los hombres y mujeres que entregan su vida para la defensa integral del territorio nacional y el resguardo del glorioso pueblo venezolano. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, alma mater de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Casa de los Sueños Patriotas, genialidad y creación absoluta del máximo exponente de la revolución bolivariana, como lo es el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, forjando generaciones vencedoras, leales siempre, traidores nunca.